Es la desviación de poder del Estado mexicano. La muerte de los compañeros de Ayotzinapa nos queda claro que es la desviación de poder del Estado mexicano. Decirles que Ayotzinapa somos todos, que los estudiantes somos todos, que las comunidades indígenas somos todos. Y decir que nosotros no vamos a dar un paso atrás. Decirles que hay compañeros que en este momento están en la comunidad como nuestros hermanos de Atenco y otros colectivos y otras organizaciones. Porque Xochicuautla también es semilla, compañeros. Y nosotros en Ayotzinapa también es semilla. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás para detener este proyecto carretero que va a dañar a nuestras comunidades indígenas y al patrimonio de mucha sociedad. Solamente vamos a decir que responsabilizamos a Herubiel, a Vila Villegas por lo que está sucediendo en estas comunidades indígenas. Decirles que Xochicuautla no se vende, que Atenco 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 no se vende, muchas gracias compañeros. Buenas noches.